... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plato de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si le parece, empezamos por esa trágica noticia, ese fatal desenlace del asesinato de Laura Elmo, una joven de apenas 26 años, profesora de plástica, que tuvo que recorrer 500 kilómetros para conseguir una sustitución en un pueblo de Huelva y que, decimos, por desgracia, ha acabado encontrando la muerte por culpa de una persona, un atentado machista, un crimen machista una vez más. Usted es uno de los personajes públicos de nuestros representantes públicos que más se ha significado en los últimos tiempos a favor de la lucha feminista en contra de esta lacra social que tanto nos está afectando. Entiendo que esta noticia, pues le ha tocado también, ¿no? Pues sí, la verdad es que ayer mismo, y ustedes recogieron mis declaraciones, ¿no? Yo mostraba mi indignación, mi enfado total y profundo, mi hartazgo, ¿no? Las mujeres estamos hartas de levantarnos cada mañana y saber que es muy probable que una de las noticias vaya a ser que una mujer fue asesinada. Y desde luego lo sucedido con Laura Luelmo me tocó muy profundamente, ¿no? Ayer, repito, estaba enfadada, pero también triste. No hay derecho, no hay derecho a que las mujeres tengamos que sentir miedo. ¿Por qué tenemos que sentir miedo? ¿Por qué tenemos que sentir que no podemos ir solas por la noche o que no podemos ir a hacer deporte? Que no puedo yo ir a correr sola por lagares sin tener que sentir miedo, estar mirando para los lados o pedir que alguien me acompañe. Pero eso, ¿cómo es posible? Entonces yo creo que ya ha llegado un momento en que hay que tomar ya decisiones de verdad muy serias, ¿no? Tenemos que romper con el machismo porque esto es machismo en estado puro, ¿no? Un sentimiento de que con las mujeres se puede hacer cualquier cosa, incluso asesinarnos, ¿no? Y luego esa victimación, ¿no? Esa victimización que sufrimos, esos consejos que nos dan. No vayas sola, no te vistas así, no vayas por lugares donde haya no haya luz. Ayer en la SER en Madrid, Pepa Bueno subía a las redes unos tuits en los que muchas mujeres cuando salían por la noche se comunicaban con otras. ¿Ya llegasteis a casa? ¿Ya estáis en casa? Oye, disculpa que te haya llamado tan tarde, es que estaba entrando en el portal y un chico me perseguía y me asusté y entonces cogí el teléfono para verla. Y entonces eran todos esos twitters, ¿no? De cómo las mujeres cuando salimos por la noche luego nos ponemos unas en contacto con otras para asegurarnos de que todas hemos llegado bien. La verdad es que es un horror, es insoportable y yo creo que toda la sociedad tiene que decir un basta ya, contundente, todas y todos juntos, porque la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas es una cosa de mujeres y es una cosa de hombres, de todas y de todos. Entre esas medidas, ¿cómo podemos acabar con esta lacra? Si es posible acabar, reducir el riesgo a cero. Hay también, ya saben, quien opina que hay que, bueno, apuesta por esa presión permanente revisable. Yo no sé si desde la política es todo lo que hay que hacer, si es una cuestión más cultural, más social, más de educación. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, yo estoy indignada, con el Partido Popular lo quiero decir así, indignada, que salieron a decir que la solución era la prisión permanente revisable. Oiga, pero si está en vigor, si está en vigor. Ya hay candidatos. Ha evitado que asesinaran a Lara Luelmonos, el problema no está ahí. El problema está en el machismo, el problema está en una sociedad patriarcal que invisibiliza a las mujeres, que las ningunea, que no las tiene en cuenta, donde el poder reside exclusivamente en lo masculino y la única forma de acabar con esto tiene un nombre, es el feminismo, es esa filosofía que defiende que las mujeres y los hombres tenemos que vivir en igualdad, compartiéndolo todo al 50%. Por cierto, filosofía que cuestiona al Partido Popular, que cuestiona a Ciudadanos y que cuestiona total y absolutamente Vox, que hasta dice que hay que derogar la ley contra la violencia de género, que hay que hacer todo lo contrario, hay que reforzarla, en todo caso modificarla para poner todavía más medidas. ¿Cuáles son las medidas? Múltiples. La primera de ellas, educar en igualdad. Eso es lo primero, es fundamental. Por eso, nosotros desde la Diputación de Pontevedra y nosotras impulsamos muchísimas campañas para fomentar la educación en igualdad desde la cuna. La propia campaña que llevamos cuatro años realizando, de promover que no eduquemos en juegos y juguetes sexistas. Sogar sin fendas, que se llama. Sogar sin fendas, ¿no? Intentar no comprar juguetes para niños y juguetes para niñas. Se hizo una experiencia muy potente en muchos centros de juegos, en muchas tiendas de juegos, en los que se ponían niños y niñas con seis meses, que andaban ya a gatas, indistintamente iban al lado del rosa y del azul, indistintamente, y jugaban con todo. Esos mismos niños y niñas, cuando tenían dos años, solo dos años, en las mismas tiendas de juegos, se los pusieron libres y las niñas ya iban para el rosa y los niños ya iban para el azul. Por lo tanto, estamos educando en la desigualdad desde que nacen y eso hay que evitarlo. Luego, los libros de texto tienen que ser igualitarios. En los libros de texto no aparecen las grandes mujeres que tanto han aportado. ¿Cuánta gente sabe en la sociedad que la primera persona que puso en marcha un sistema Wi-Fi fue una mujer? ¿Cuánta gente sabe que el GPS lo inventó una mujer? ¿Cuánta gente sabe que fue una ingeniera quien diseñó el puente de Brooklyn? No estamos en los libros de texto. De hecho, este año la campaña está centrada en las científicas, en aquellas mujeres que han conseguido ser pioneras en un mundo, fundamentalmente, por desgracia, hasta ahora, de hombres. Sí, claro, yo estoy preocupadísima por eso. La gente tiene que saber que en las carreras, en las STEM, en las carreras de ciencias, tecnológicas, en las ingenierías y en las matemáticas, año a año desciende el número de chicas que optan por esas carreras. Porque es muy preocupante. Porque las nuevas tecnologías no son futuro, son presente. Ya ahora mismo, todas las grandes decisiones, qué empleo va a haber, cómo vamos a gestionar la sanidad, cómo vamos a gestionar la educación, cómo vamos a gestionar la dependencia, cómo vamos a gestionar la economía, cómo vamos a gestionar la biología, la química, todo, todo lo que es nuestra vida se va a hacer a través de las tecnologías. Si las mujeres no llegamos al 25% de las tituladas, que es lo que ocurre hoy, pues está claro quién va a seguir gobernando el mundo, el 75% que sí tiene esos conocimientos, que son hombres. ¿Por qué ocurre? Porque es una cosa que sorprende. Las mujeres, las niñas en primaria, en secundaria e incluso en bachillerato, tienen las mejores notas en matemáticas y luego no eligen esas carreras, que se centran particularmente en las matemáticas. ¿Por qué? Porque desde pequeñas las educamos para los cuidados, ¿verdad? Les regalamos cocinitas, muñecas, vestidos de enfermeras, bebés. Hay como carreras de mujeres y carreras de hombres, ¿no? Nos ha inculcado un poco eso. Claro, y a los niños que les regalamos. Les regalamos legos para construir, les regalamos instrumentos para ver la astronomía. El quimicefa. Exactamente, les regalamos. O el cohete espacial. Claro, aviones, les regalamos coches. Y entonces, claro, vamos formando mentalidades que se van orientando hacia donde quieren ir. Por eso esta campaña, ¿no?, de sogarse en fendas, jugar sin dividir a los niños y a las niñas como un instrumento para la igualdad. Las niñas pueden jugar con coches, pueden jugar con cualquier juego de los que habitualmente le compramos a los niños. Y los niños también pueden jugar con los juegos que les regalamos a las niñas, ¿verdad? A los niños pequeñitos les encantan las muñecas, las cocinitas, las escobas, las fregonas. Pues regalemos a todos y a todas lo mismo, ¿no? Y estaremos avanzando. Y luego, claro, que hacen falta muchísimas más medidas, ¿no?, una educación en igualdad, recursos para fomentar esa igualdad, recursos para que las mujeres que sufren violencia machista, sea verbal o sea física, puedan tener la posibilidad de escapar de esa situación y tener recursos económicos y tener vivienda. Y empoderarse, que es la palabra mágica, ¿no? Y empoderarse, claro. Decirle a las niñas que no, que no tienen que ser princesas, que lo que tienen que ser es alcaldesas. Así de claro. O presidentas de la Diputación. O presidentas de la Diputación, o presidentas de una comunidad autónoma, presidentas del gobierno que aún no hemos tenido ninguna, ¿verdad? Ahora es bastante difícil escuchar que a un niño le digamos, tú cuando seas mayor tienes que ser príncipe, príncipe, que eres mi príncipe. Las niñas todo el rato. Y tú le preguntas a las niñas de tres años, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y en un porcentaje altísimo te va a decir princesa. Pues no, no. Que digan alcaldesas, que las mamás les digan, tú tienes que querer ser alcaldesa, o tienes que querer ser astronauta, o tienes que ser ingeniera, investigadora, científica, presidenta del gobierno, presidenta de una diputación. Tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que cambiar el sistema. El sistema promueve la diferencia, promueve la discriminación de las mujeres. Y desde luego no podemos consentir que haya ni una Laura Luelmo más. No lo podemos consentir. Tenemos que cambiar el chip, que es a veces lo más complicado, ¿no? Se trata de que la sociedad sea menos machista y eso implica un cambio de mentalidad, ¿no? Cambiar el chip, que esa es la clave de todo. Sí, los adultos nos tenemos que reeducar, las mujeres también, porque también nos educan en machismo, nos educan a todos y a todas, ¿no? Nos tenemos que reeducar mujeres y hombres, ¿no? Y después tenemos que cambiar el sistema, porque reeducar va a valer para esta generación. Entonces tenemos que generar, valga la redundancia, generaciones diferentes, ¿no? Que ya nazcan en ambientes de igualdad y todo sería mucho más fácil. Las mujeres seríamos más felices, más libres, estaríamos vivas y seríamos poderosas. Pero los hombres también serían mucho más felices, porque yo lo tengo clarísima. Los hombres están todo el rato demostrando que son valientes, fuertes, que pueden con todo. Tampoco, también es un horror, ¿verdad? También los cosificamos en lo que tienen que ser y, por lo tanto, esa sociedad tiene que cambiar, hay que modificarla. Bueno, en eso estamos. Yo creo que la sociedad es hoy bastante menos machista que hace 40 años, aunque es cierto que falta muchísimo camino por de correr. Agradezco muchísimo que hayamos empezado por aquí, de verdad, muchísimo, muchísimo. Porque los medios de comunicación son fundamentales para transmitir ideas. La pena es que hemos empezado por aquí, ¿no? Por ese desgraciado asesinato. Sí, porque tuvimos que empezar por Laura Luelmo, ¿no? Es cierto que es terrible, pero bueno, eso lo hemos convertido en una noticia importante, que muchas veces los asesinatos de mujeres se encuentran en séptimo, octavo, noveno, décimo lugar. Este año van 56 mujeres asesinadas, según los datos oficiales, 46, porque hay 10 que están todavía siendo investigados los casos, pero que van a ser violencia machista. El año pasado, 57, de verdad. Hacen falta más datos. Bueno, vamos a cambiar nosotros también un poquito el chip, porque estamos en época navideña, en una época donde la alegría es un poquito el leitmotiv. Vamos a preguntar un poco de la ocupación hotelera, sobre todo en ese pasado puente de la Constitución, pero por extensión durante todo este mes de diciembre y principio de enero, que es Navidad, las perspectivas y cuáles son los datos que tenemos ahora un poco, todo el mundo sabe ya, se hizo viral el encendido de las luces navideñas de Vigo y todo lo que ha traído consigo, esa avalancha, no tiene uno más que ir hasta la zona de Príncipe, todo el centro de la ciudad, cualquier día, especialmente los fines de semana, para ver todos los cientos, los miles de turistas que vienen hasta Vigo a ver esas luces, ese alumbrado navideño, que tiene una repercusión en la hostelería y en la hotelería. Pero por confirmar los datos en Vigo y en toda la provincia, porque esto también lleva una extensión a las Rías Baixas y toda la provincia de ocupación. Le quiero contar a las oyentes y a los oyentes que hay un estudio que hicieron unos expertos en turismo que decían que en Galicia había un turismo también por etapas de diferentes épocas del año, pues por ejemplo el turismo de carnaval, ¿a dónde venía la gente en Galicia? Pues por ejemplo a Berín, ¿a dónde venía la gente en primavera? Pues a lugares donde los mayos jugaban un papel muy importante y así en diferentes épocas del año. Y decían que en Galicia faltaba un elemento importante de atracción turística que era la Navidad. No había ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna villa de Galicia que fuera reconocida y reconocible como un lugar para ir en Navidad. Eso fue lo que aprovechó el Consello de Vigo, que fue una idea fantástica, extraordinaria, y a los datos me remito, con la iluminación navideña. Hoy en Galicia ya tenemos una ciudad que es una referencia para venir en Navidad a Galicia que es Vigo. El fin de semana del Puente Largo de diciembre, el 100% de ocupación, en temporada baja, en temporada baja. Es un dato no histórico, es excepcional, es increíble. No podíamos soñarlo hace tres años que esto pudiese ocurrir. Pero es que además en la comarca de Vigo 95%, es decir, no solamente que Vigo llenara hoteles, sí que llenó hoteles en toda el área metropolitana de la ciudad. En la provincia de Pontevedra en ese fin de semana un 64% de ocupación. 14 puntos más que en la del 2017. Y desde luego Vigo ha jugado un papel fundamental también en esa atracción de turismo de un 64% de ocupación en la provincia de Pontevedra. Porque al convertirse Vigo en un referente, convirtió a toda la provincia de Pontevedra, a todos Rías, Baisas, en un referente. Pero es que los datos dicen que durante todo este mes de diciembre, Vigo va a tener un 80% de ocupación. Esos datos son estratosféricos. Fíjese lo son que este año, entre en julio y en agosto, en agosto que es el mes donde hay más ocupación en la provincia de Pontevedra, estuvimos en torno al 70-75% y vamos a estar en diciembre en el 80% en Vigo. Yo entrevistaba la semana pasada al presidente FEPROS, el de la Federación Provincial de Hostelería y me decía que esto permitía, entre otras cosas, estirar muchos contratos y reforzar las plantillas. Porque efectivamente, como usted ha dicho, estamos en temporada baja, pero que este boom de las luces se dejara notar. Fundamentalmente dijo los fines de semana, decía en su hotel, el ex propietario de uno de los hoteles, decía, yo lo tengo todo lleno hasta Reyes, los fines de semana. Y por la semana está bastante bien, obviamente no estás al 100%, pero sí que la media era entre 15 y 20 puntos más que cualquier año más. Y los restaurantes, y los comercios, y todo el sector económico de Vigo. Y luego, eso tiene una repercusión espectacular, porque es cierto que 100% en el fin de semana de diciembre, 80% en todo el mes de diciembre, pero también es verdad que estamos situando a Vigo en el mapa, en un mapa donde hay muchísima competencia en el sector turístico, y la gente va a venir más, no solamente a Vigo, sino a toda el área, y a toda la provincia, porque vienen ahora, lo conocen y le quedan ganas de volver. Y por lo tanto también tiene ese efecto multiplicador de cara al futuro. Desde luego yo creo que el ayuntamiento de Vigo ha hecho una inversión inmejorable para generar actividad económica, crecimiento económico y generación de empleo y mantenimiento de empleos del sector turístico, del sector de la hostelería, que es tan coyuntural, que sobre todo genera mucho empleo en las épocas del gran boom. Por lo tanto yo creo que aquellos que hablan de gastos, es que no tienen ni idea de economía, con todo el respeto al mundo. Ya la veo usted haciendo un vídeo viral, ¿no?, para hacer ese efecto llamada. Que eso el alcalde sabe un poco, un vídeo viral para hacer ese efecto llamada. Es imposible competir con el alcalde en vídeos virales. Es que son difíciles. Yo ya ni, vamos, ni lo intento siquiera. Lo digo porque la Diputación tiene, por ejemplo, también otras campañas, que está fundamentada en el enoturismo. Son esos paquetes, digamos, por ejemplo, de fin de semana, para conocer una bodega, para dormir, para disfrutar de la gastronomía y del paisaje en el que está enclavado esa bodega. Que es, hablamos antes de cambiar el chip, que la gente también pense que no solo hay que regalar corbata, colonia, a tu padre, a tu hermano, a tu pareja, un jersey, un vestido, sino que también hay otros conceptos, que son las experiencias, y ahí está trabajando también la Diputación. Que yo le quería preguntar a usted, ¿usted qué prefiere? ¿Que le regalen una corbata? Que la regalan muy habitualmente, porque es un regalo muy recurrido, que también hay que regalar corbatas, que además las hay bonitas y muy variadas. O que le regalen una maravillosa caja, que usted la abra y se encuentre con unos vinos blancos albariños maravillosos de esta provincia que son de los mejores del mundo, pero además se encuentre con una tarjeta que diga, con esa tarjeta puedes irte un fin de semana a esta localidad que del Salnés, o del Condado, o del Baiso Miño, o de la Comarca de Vigo, o de la Comarca de Pontevedra, donde vas a poder estar durmiendo en una casa rural maravillosa, donde además vas a poder visitar una bodega que te van a poder llevar a los viñedos, donde te van a contar cómo se elabora el vino, donde vas a poder ver, tocar las vides, donde además vas a poder vivir historias, experiencias, emociones, yo lo tengo clarísimo. Yo prefiero ese regalo, por eso este año estamos promoviendo, junto a la denominación de Origen Rías Baisas, que se regalen experiencias ligadas al enoturismo, y bajo la campaña de Regala Rías Baisas, Regala enoturismo en a Rías Baisas, y a mí me parece que es un regalo maravilloso, de esos inolvidables, de esos que dices, caray, cómo me quiere esta persona, que ha buscado algo especial para que yo pueda disfrutar de emociones, de experiencias, de sueños, de espacios de felicidad para compartir con mi pareja, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos. A quien más que menos le han regalado esas cajitas, que existen para pasar un fin de semana, aunque sea fuera de España o en alguna ciudad española, bueno, esto es como una derivada, pero centrado obviamente en las Rías Baisas y en aquello en lo que nosotros somos potencialmente... Y en el enoturismo, en poder vivir un atardecer en un viñedo, que nosotros tenemos unos viñedos que no los hay en el lugar del mundo, que están al lado del mar, por eso nuestra uva tiene un cierto sabor a mar, y nuestros vinos tienen así un cierto sabor a mar, y que puedas vivir esas experiencias que son tan emocionantes y compartirlas con la gente que quiera. Así hay 18 empresas a las que se entra en la página web de Turismo Rías Baisas o en la página web de la denominación de origen Rías Baisas, y allí hay 18 experiencias diferentes en las que se puede elegir. Yo ánimo, primero, porque aparte vamos a fomentar nuestros sectores productivos, que es tan importante, pero además nos va a sorprender mucho, porque hay muchas experiencias diferentes, ¿no? Cada una de las propuestas que hay son muy diferentes entre sí, claro, se puede elegir entre múltiples experiencias, así que por favor, regalen en el turismo unas Rías Baisas. Bueno, yo como todavía no he hecho la carta a los Reyes Magos, pues oye, igual es una de las cositas que me pido. O regálalo, regálalo. O regálalo, o regálalo. Porque además también... Por eso se disfruta en pareja. Y se puede ir con las dos niñitas recién nacidas. Por ejemplo. Es decir, que se puede ir con la familia, que también seguro que a ellas les encantará poder pasear en la naturaleza, que es tan importante también para los niños y las niñas. Por cierto, felicidades por esas dos maravillosas niñas. Muchísimas gracias. Bueno, tomo nota, tomo nota para ir en familia, como debe ser. Nos quedan muy poquitos minutos, pero sí que me gustaría preguntarle por los presupuestos de la Diputación para el próximo año, por cierto año electoral, y por ese plan Concellos, que ya está aprobado y va a entrar dentro de esas cuentas para el próximo año, que se aprobarán el último viernes de este mes de diciembre. Bueno, nos queda poquito, pero someramente, ¿cuáles son las líneas fundamentales de esas cuentas para el próximo año, y en concreto ese plan Concellos? Bueno, estamos hablando de un presupuesto histórico, el más alto de toda la historia de la Diputación, cerca de 159 millones de euros, que tiene unas líneas muy claras. Primero, un reparto equitativo, que cada vez, cada año, crece para los Concellos en ese plan Concellos, este año tiene 43 millones y medio de euros, un apoyo al sector turístico, que significa el 11% del PIB gallego, y tenemos que apostar mucho por él, a los sectores productivos, a que las TIC, las tecnologías y la innovación lleguen a toda la provincia, a centros educativos, a las empresas, un apoyo muy importante a un tratamiento diferenciado de residuos sólidos, para cumplir con lo que nos obliga Europa, de que en el año 2020 tenemos que reducir un 50% los residuos sólidos, es una apuesta muy importante por una movilidad, recuperación del espacio público, accesibilidad universal en el espacio público, en los viales provinciales y en los viales municipales, una apuesta por la educación, por las políticas sociales, por la igualdad, que es una línea prioritaria, y centrándonos en ese plan Concellos, que es un plan que reparte los recursos de forma equilibrada, justa y con criterios, quiero dar un dato y quiero enseñar... Y donde la última palabra de las inversiones la tiene el propio Ayuntamiento. Exactamente, ahí nosotros respetamos la autonomía local, con Vigo y Pontevedra firmamos convenios, y son las dos ciudades las que dicen en qué invertimos, y en el plan Concellos también hay una línea 1 de inversión, una línea 2 para hacer frente al gasto corriente, a la deuda, actividades deportivas, culturales, etcétera, etcétera, y una línea 3 para creación de empleo, para que puedan contratar al personal que necesitan para prestar los servicios. Mira, esta gráfica que tengo aquí, transferencias de otras administraciones públicas al mundo local, esto que pone aquí, esta línea tan grande, que pone 28,6%, es la Diputación de Pontevedra. Esto es lo que le transferimos nosotros a los ayuntamientos. Esta que pone 0,9% es la media de lo que entregan a los Concellos el resto de las Diputaciones de España, y esta más pequeña, en naranja, es la Diputación de Orense. Diputación de Pontevedra transfiere directamente a los Concellos 28,60%, la media de las Diputaciones de España es el 0,9%, y la Diputación de Orense el 0,06%. Somos la administración de toda España que da más recursos a los Concellos para que ellos los gestionen y puedan garantizar los servicios, y puedan garantizar los derechos para que toda la gente tenga de todo. Y esto también, que lo quiero enseñar porque me interesa mucho, las subvenciones de los planes del 16 al 19 del plan Concellos, del plan de Porrense y del plan de reequilibrio, recursos que damos a los Concellos directamente. Esto que está azul son los Concellos del Partido Popular, estos los del PSOE, estos los del bloque, y estos de Independientes. 41,9% de los recursos han llegado a los Concellos gobernados por el Partido Popular, el 29,9% a los del PSOE, el 15,3% a los del bloque, y el 12,9% a Independientes. ¿Qué significa esto? Que hacemos un reparto equilibrado y justo, y que nosotros no damos el dinero a dedo a nuestros amigos, o a los partidos, o a los Concellos donde gobiernan los partidos que son igual que la Diputación de Pontevedra, que el gobierno, que lo gobernamos PSOE y Venegano. Hacemos un reparto justo y equilibrado para que las vecinas y vecinos puedan tener esos servicios y garantizarles esos derechos que tienen que tener todas las personas. Y por lo tanto, una forma distinta de gobernar. Y quería enseñar estas gráficas, que son gráficas que no elaboró la Diputación de Pontevedra, que elaboró el Ministerio de Hacienda cuando gobernaba Montoro. Montoro. Y que dice esto, que somos la administración de toda España, la Diputación de toda España que transfiere más recursos a los ayuntamientos. Es un modelo de hacer diputación diferente al resto de diputaciones, porque entiendo que ustedes entienden que es más eficiente, sobre todo, para llevar los recursos. Más eficiente, más justo, que respeta la Constitución española, que dice que las entidades locales tienen que tener autonomía local y suficiencia financiera. Por lo tanto, nosotros somos una administración provincial, que sí que somos constitucionalistas, porque para eso hay que cumplir con la Constitución. No hay que hablar de Constitución, Constitución y luego no cumplirla nunca. Hay que cumplirla. Pero además es que nosotros creemos que tienen que ser los alcaldes y las alcaldesas los que decidan en qué se invierte el dinero, porque la gente los votó a ellas y a ellos. No nos votó a nosotros, votó a los alcaldes y a las alcaldesas, porque creyeron en el modelo que les planteaban en la ciudad, en la villa, o el pueblo que proponían construir. El próximo año hay elecciones, ¿expectativas? Tengo clarísimo que vamos a seguir gobernando la Diputación de Pontevedra de una forma muy particular, gracias a las vecinas y vecinos de Vigo, que han votado y votan al alcalde de Vigo tan mayoritariamente. En las próximas elecciones municipales los resultados de Abel Caballero van a ser extraordinarios, porque ha sido capaz de establecer una relación de afecto, de credibilidad, de cariño y de confianza con la ciudadanía de Vigo. Pero es que además el Partido Popular va a bajar muchísimo en toda la provincia. En Vigo, desde luego, que ya bajó muchísimo, de 27 concejales tienen 7, van a tener menos, pero también en el resto de las provincias. Y vamos a seguir gobernando la Diputación de Pontevedra y le vamos a dar otro giro de 180 grados para seguir avanzando, para seguir siendo una administración que garantice que haya inversiones en los 61 concellos de la provincia de Pontevedra. Pues con este último mensaje nos quedamos. Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo y felices fiestas. Igualmente, que seas muy feliz. Muchísimas gracias. Y felices fiestas también a todos ustedes. Volvemos la próxima semana con una nueva entrevista, un invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!